hola bienvenido al módulo 17 de configuración de una revista en ojs 3.3 en este vídeo veremos el módulo de bloques personalizados vimos un poco sobre los módulos de contenido en el módulo 9 cuando configuramos la apariencia de nuestra revista y configuramos los bloques de información en el módulo 9 unidad 2 los bloques de contenido son elementos que aparecerán en la barra lateral derecha de la página de la revista ojs 3.3 tiene algunos módulos instalados por defecto sin embargo tú puedes crear módulos personalizados si los necesitas a través del módulo de bloques personalizados para activarlo vamos a entrar al panel de control e iremos a los ajustes del sitio web en la tercera pestaña módulos busquemos el gestor de bloques personalizados en los módulos instalados activémoslo haciendo clic en la casilla de verificación al hacer esto se activa el menú desplegable en el que podremos gestionar bloques personalizados esta ventana nos muestra una lista de todos los bloques personalizados que han sido creados en la revista para crear uno nuevo podemos hacer clic en el botón añadir bloque debemos ingresar un nombre que nos ayude a identificar el contenido del bloque en el editor de texto podemos agregar el contenido de nuestro bloque al igual que en otros editores de texto podemos agregar hipervínculos y darle formato a la información posteriormente podemos decidir si mostrar el nombre del bloque encima del contenido para que éste sea visible para todos los usuarios que visiten la página al terminar hagamos clic en guardar ahora vemos que el nuevo bloque está visible en la lista de bloques personalizados hacer clic en el triángulo desplegará las opciones editar y eliminar por lo pronto cerremos esta ventana ahora vamos a los ajustes de apariencia de la revista en la pestaña configuración podemos ir a la parte inferior del formulario y ver que nuestro bloque personalizado ya está en el contenido de la barra lateral no olvidemos activarlo para hacerlo visible a los visitantes a la página también podemos arrastrarlo para darle un nuevo lugar en la barra al terminar hagamos clic en guardar ahora veamos la página de inicio de nuestra revista ahora el contenido del bloque será visible para todos los usuarios que visiten la página muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo módulo